Y el aval para la gobernación de Arauca del Partido Centro Democrático se definirá en la Dirección Nacional de esta colectividad en Bogotá. Los precandidatos no llegaron a ningún acuerdo. Durante el fin de semana se realizó la presentación de los diferentes precandidatos a la gobernación de Arauca por el Partido Centro Democrático ante el directorio de esta colectividad. La reunión inició desde las 9 de la mañana, donde escucharon la propuesta de cada uno de ellos para buscar un consenso entre los precandidatos y así salir con un candidato definitivo para las próximas elecciones regionales. Los precandidatos a la gobernación de Arauca que están inscritos ante este partido político son Camilo Acosta Acosta, Miguel Matus Alvarado, Roger Cisnero, Wilter Elías Mujica, Edgar Guzmán, Mario Avellaneda y Azahel Salazar. La reunión duró aproximadamente 7 horas con los directivos del Centro Democrático y al final se le dio un tiempo para que los aspirantes tomaran alguna decisión de quién podría ser el candidato único a la gobernación de Arauca. Al finalizar la reunión de los precandidatos a la gobernación de Arauca del Partido Centro Democrático, no se llegó a ningún acuerdo y se solicitará una cita con las directivas a nivel nacional para llegar a un consenso. La reunión estuvo dirigida por el exrepresentante de la Cámara, Luis Emilio Tobar Bello, el actual representante de la Cámara, José Vicente Carreño, Sireña Saray de Ataya y los demás directivos del departamento de Arauca de esta colectividad. Por el momento no hubo humo blanco para escoger al candidato a la gobernación de Arauca por el partido del expresidente de Colombia de actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez.